Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Gracias por la presencia del licenciado Virgilio Mendoza Amezcua, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo. De cabeza del acto también Gabriela Cárdenas Cárdenas, Directora de Adquisiciones y Suministros del Sistema DIF Estatal Colima. En el presidio también Rosa Marta de la Mora Carrillo, Directora General del Sistema DIF Municipal Manzanillo. Y gracias también por la presencia del doctor Jesús Orozco Alfaro, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Colima. Asimismo se encuentran entre nosotros los siguientes directivos de Dejón Tipo México. El ingeniero Ricardo Saldívar Escajadillo, Presidente y Director General. Art Nicón, Vicepresidente de Operaciones. Gustavo Sánchez, Gerente Distrital de Operaciones Occidente. Y el gerente de esta tienda recién abierta hoy a las 7 de la mañana, Sergio Murguía Ruiz. De la misma manera, resaltamos la presencia de todos ustedes con quienes nos unen lazos de distinta naturaleza y conformamos juntos la gran familia de Góndipo en el Estado de Colima. Para iniciar con el breve protocolo de este evento, solicitamos la amable intervención del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Lic. Virgilio Mendoza, Amesco.